¿Qué ha hecho usted para tomar ventaja de las cosas positivas que nuestro creador y nuestro universo nos ofrecen? Para poder tener dinero, amor y salud. ¿Qué ha hecho usted para poder evitar desgracias en su vida y poder mirar un poco más allá de lo malo que podría afectarlo a usted y a sus seres queridos? Existen maneras de prevenir, combatir y aprovechar lo máximo de estas fuerzas electromagnéticas y universales. Una de ellas es la científica y la otra las fuerzas sobrenaturales del lado científico. Se habla de los siete metales, así como los símbolos de protección que con sus grandes poderes de balance de energía pueden darle paz y armonía al espíritu humano. Los cuales protegen absorbiendo la energía negativa que... Causa de desventuras, afecta la salud, afecta a nuestro alrededor, negándonos la buena suerte de encontrar buenos trabajos, el amor que se busca y el dinero para poder vivir establemente. En lo sobrenatural se usarían las fuerzas divinas y la preparación de este amuleto cargado de buena vibra por los grandes expertos maestros estudiosos de lo desconocido. Sin hechicería y mucho menos cosas que vayan en contra de los principios cristianos de la gente o de las personas buenas. Estos días son de tribulación, donde no podemos dejar las cosas a la buena de Dios. Es por eso que hoy usted debe adquirir esta poderosa moneda de los siete metales, que ha sido preparada debidamente y ha sido labrada con piedras preciosas, que con su gran poder de balance de energías absorberá todas esas fuerzas negativas que afectarán su salud y su bienestar, así como la de sus seres más queridos. Usted hace seguro. Este talismán ayuda para la atracción del dinero. El dinero se multiplicará y su vida cambiará con la atracción del dinero y nunca le hará falta el vestir, el sustento de su familia y tendrá abundancia y prosperidad material. Diga no a la pobreza y ayúdese usted mismo. Dice chico, tuve muchas enfermedades, algunas muy serias, dolores de cabeza, dolores de cabeza muy fuertes. Incluso hasta llegué a pensar que alguien me hizo mal, porque yo llegué hasta a golpear a mi esposa. Y en la desesperación de mi problema tuve que buscar algo que me ayudara. Y buscando llegué a encontrar este talismán, que ahora que lo encontré, mis problemas les han desaparecido, mis dolores se fueron. Mi situación ha cambiado completamente. Ya no tengo problemas con mi esposa, no tengo dolores. Me ha traído una suerte increíble. Este talismán me ha ayudado a mí en todos los aspectos posibles. Si alguna persona se encuentra en mi situación, debería de tenerlo, porque a mí me ha traído muy buena suerte. Me ha dado todo lo que antes había perdido. Bueno, me han pasado muchas cosas maravillosas. Se han utilizado fuerzas divinas. Esta nueva era que vivimos está llena de adversidades. ¿Pero con qué recurso luchamos contra ellas? Muchas personas de malos sentimientos podrían estar dañándolo con artimañas malignas. Usted no vino a este mundo a sufrir ni a ser víctima de personas que usan artimañas malignas para dañar a las demás personas. Protéjase hoy mismo y proteja a sus seres más queridos. Es muy sabio decir que es mejor prevenir que lamentar. Por eso, es mejor llamar y ordenar sus monedas de los siete metales y su amuleto de la buena suerte, que le ayudarán a tener dinero, buena suerte, amor y buena salud. Muchas personas que lo usan frecuentemente tienen suerte, tienen más carácter y están recibiendo cosas positivas. No lo deje para después, llame ahorita mismo. La preparación de este amuleto tiene un precio que no se compara para la abundancia que usted va a recibir. Solo tiene que llamar ahorita mismo. Además, reciba un secreto que está guardado para usted y no se lo podemos decir por televisión. Obtenga su talismán y su amuleto de la buena suerte y obtendrá todas las bendiciones del bien, porque sustituyen otros talismanes y todas las curaciones de inciensos, huevos y limpias de hierbas. Ya me habían hablado de este talismán, pero no sabía dónde encontrarlo, no tenía nociones de nada y siempre estaba buscando algo que me ayudara, hasta que por fin una persona me dijo, sabes que yo lo vi en la televisión, y ya lo vi, llamé, me lo enviaron y desde hoy siempre lo cargo conmigo. Ahora no me hace falta nada, tengo buen trabajo, gracias a Dios, y ahora tengo buena salud, que es lo que yo digo, que es lo principal. Yo creo que si toda la gente que tuviera problemas trajera este amuleto, que es buenísimo, yo creo que sería muy feliz en su vida. Lo que tengo es que él acabe muy rápido, cuando le pasa, y le pasa mucho, se enoja, se enoja bastante. A mí no me importa, pero a él sí. Eso se llama eyaculación prematura, y tu temor es al fracaso del otro, pero ¿y tú? A mí me da igual, lo que yo quiero es que él no se enoje. Gracias Rosa, ya hablaremos luego, pero tú no eres quien tiene el problema. ¿Alguien más? El peor de mis temores es no satisfacer a mi mujer y que busque otro. Yo le pregunto que si sintió, bueno pues que, que si tuvo un orgasmo y eso, pero ella siempre se queda callada. ¿Y tú no sabes? ¿Qué no te das cuenta? No le digo que se pone muda. Yo tengo miedo a pedir cosas que veo en las películas, que tengo curiosidad, tengo terror a tomar la iniciativa. Un día le pedí cambiar un poco de posición, él se enojó, y me dijo que con quién había aprendido esas cosas. Pues yo por el estilo, yo le pedí que lo hiciéramos de otra manera, y ella me dijo que no era una prostituta, y que me fuera a la calle a ver con quién hacía mis depravaciones. Gracias, corre. Para entonces, Fecha de nacimiento, mi signo zodiacal, me prepararon mi talismán de la suerte, y desde el momento que lo tuve conmigo, mi vida cambió, sentí que fui otra persona, y desde ahí para adelante lo llevo conmigo, y pues todo ha cambiado en mi vida. Mi vida cambió, y realmente es muy difícil de encontrarse, pero lo obtuve, y ahora soy una persona que me sé valer por sí misma, y me sé valer por lo que valgo. Por eso, todas las personas que tengan problemas similares, o algún otro problema, no lo piense dos veces, obtenga su talismán, que les va a cambiar su vida, y les va a ayudar. ¿Su vida es miserable? Pude, Dios me dio fuerzas para agarrar el teléfono, llamar, di mi nombre, mi fecha de nacimiento, mis signos zodiacal, me prepararon mi talismán de la suerte, y desde el momento que lo tuve conmigo, mi vida cambió, sentí que fui otra persona, y desde ahí para adelante lo llevo conmigo, y pues todo ha cambiado en mi vida. Si ya me habían hablado de esto. Ahora. Antes, yo estaba pasada de peso, casi no salía con mis amigas, porque siempre me quedaba sola. Ningún chavo se fijaba en mí. Desde que uso los parches, goble, paché, he adelgazado muchísimo, y ahora, me encanta el ejercicio, y lo mejor de todo, ya tengo novio. Yo acostumbraba ir al gimnasio, casi dos horas por día, para mantener mi peso ideal. Desde que trabajo, casi no tengo tiempo. Ahora, gracias a goble, paché, puedo mantener mi peso ideal, porque goble, paché, es realmente eficaz. ¿Listo? Yo siempre fui delgada, pero conforme fui teniendo mis hijos, que ya son cinco, fui aumentando de peso, hasta llegar a pesar 80 kilos. Perdí mucho tiempo de mi vida, encerrada en la casa, porque me daba vergüenza salir, porque estaba muy gorda, y toda la ropa se me veía muy mal. Tenía complejos de gorda. Yo miré en la televisión, que golf de paché, ayudaba a rebajar de peso rápidamente, y me decidí a usarlo. Increíbles resultados, fui viendo semana tras semana, hasta perder 30 kilos. Y miren, mi vida cambió completamente, y ahora salgo con mucha seguridad a trabajar. Y hasta mis hijos me invitan a bailar, de vez en cuando. Me hice más amigas, porque mi carácter me cambió. Me hice más alegre, más positiva, y muchas de ellas ya están usando Gol Le Paché. Toda clase de pastillas, suplementos alimenticios, y dietas, que solo sirven para que las personas desperdicien su dinero, y dañen su salud. Una de mis pacientes me habló del parche Gol Le Paché. Por supuesto, lo probé personalmente, y su eficacia me sorprendió. Por ser un parche transdérmico, la piel absorbe fácil y rápidamente, el focos visiculosos. Dicha alga marina produce yodo, principal nutriente de la tiroides, que es la encargada de regular nuestro metabolismo. Al ser alimentada con yodo, la tiroides detiene el efecto de aumento en la masa corporal, quitando la grasa de forma natural, y sin deshidratar el cuerpo. Yo recomiendo Gol Le Paché a todos mis pacientes, que quieran mantener su peso ideal. Al tener hijos, hijos, vienen muchos cuidados, especialmente durante la lactancia. Por eso es que es imposible tener una rutina de ejercicios, o una dieta muy rigurosa, porque puede afectar la alimentación del bebé. Al pasar esta etapa, es muy difícil recuperar la figura nuevamente. Mi cuñada me recomendó Gol Le Paché, y he bajado de peso exitosamente. Por eso hoy puedo decir con orgullo que tengo dos lindas hijas, y conservo mi figura delgada y juvenil. ¿Qué les parece, amigos? Tino. Ahí están ellos, fabulosamente recibiendo a toda la gente. Ya nos mandó un saludito, Yasmín. Bueno, tenemos muchísimas sorpresas. Todo esto desde Anaheim, y bueno, todo parte del Disneyland Resort. Así que, hoy conoceremos Disneyland, el sueño de chicos y grandes. Bienvenidos, no se despeguen, porque se van a divertir muchísimo. Se los garantizo. Comenzamos. Regresamos. Gelatín para mí ha sido una maravilla. Me lo recomendaron, lo vi en la tele, lo sigo tomando, y me siento más joven cada día. Yo empecé a tomar Gelatín porque me lo recomendó mi hermano, ya que en el trabajo se me estaban olvidando algunas cosas o pendientes, y ahora me ha ayudado a tener una muy buena memoria de todos mis pendientes. También, de paso, Gelatín me ayudó a que no se me cayera el cabello, porque por las presiones y los problemas cotidianos de todos los días, dejaba yo el cabello en la regadera. Sí conozco el Gelatín, porque lo he tomado, vi en la televisión, lo he visto, entonces de ahí empecé a tomar porque me sentía mal, y ahorita ya me siento mejor, porque ya mis uñas, mi pelo, toda mi persona lo he sentido mejor. Así es que lo voy a seguir tomando. Es increíble, se me estaba cayendo el pelo, y tomé las cápsulas de Gelatín, y me estaba volviendo a crecer. Pero desde la raíz, le sacaron que sea una...